El Santo Viacrucis que vamos a rezar data de mediados del siglo XIX Santo Viacrucis o Camino hacia la Cruz En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Acto de contrición Jesús, mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén Primera estación Jesús es condenado a muerte Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo Lo es, alma cristiana, está el inícuo juez sentado en el tribunal Y a sus pies el Hijo de Dios, juez de vivos y muertos, lleno de confusión Las manos atadas como un fascineroso, oyendo las más injustas e ignominosas sentencias Oh Jesús mío, amantísimo, vos, autor de la vida, condenado a muerte Vos, la inocencia y santidad misma, condenado a morir en un infame patíbulo como el más insigne malhechor Ay, qué amor tan grande el vuestro Y qué ingratitud tan monstruosa la mía Pues os condeno de nuevo a la muerte cada día ¿Por qué? Por un sucio deleite, por un mezquino interés Por un instante de honra Por un qué dirán Perdóname, dulcísimo Jesús mío Y por esa inicua sentencia No permitáis que yo sea un día Condenado a la muerte eterna Que merecían mis pecados Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del maligno Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Segunda estación Jesús sale con la cruz a cuestas Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo Y queréis, inocentísimo Jesús mío, llevar vos mismo, cual otro Isaac, el instrumento del suplicio Estáis exhausto de fuerzas Vuestras espaldas y hombros están doloridos y rasgados por los azotes La cruz es larga y pesada Y cuánto no acrecientan todavía su peso mis iniquidades y las de todo el mundo Sin embargo, la aceptáis y besándola la abrazáis y lleváis con inefable ternura por mi amor ¿Y lo aborrecerás tú, pecador, la ligera cruz que Dios te envía? ¿Querrás tú ir al cielo por los deleites y regalos Yendo el inocentísimo Jesús por el dolorosísimo camino de la cruz? Reconozco mi engaño, Salvador mío Enviadme penas y tribulaciones Que resuelto estoy a sufrirlas con resignación y alegría Por amor de un Dios que tanto padeció por mí Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del malo Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tercera estación Jesús cae por primera vez Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Porque con tu santa cruz redimiste al mundo No extraño, dulce Jesús mío Que sucumbáis rendido al enorme peso de la cruz Lo que me pasma y hace llorar a los ángeles de paz Es la bárbara fiereza con que os tratan estos sallones inhumanos Si cae un vil jumento, se le tiene compasión Lo ayudan a levantarse Pero cae el Rey de los cielos y tierra El que sostiene la admirable fábrica del universo Y lejos de moverse a compasión Le insultan con horribles blasfemias Le maltratan y patean con diabólico furor ¿Y qué hacías? ¿En qué pensabais entonces, dulce Jesús mío? En ti pensaba, pecador Por ti sufría con infinita paciencia y alegría Tú habías merecido los oprobios y tormentos más horribles Y yo, para librarte de ellos He querido pasar por este espantoso suplicio ¿No estás todavía satisfecho? ¿Quieres aún maltratarme con nuevas ofensas? Aquí me tienes Descarga tú también fieros golpes sobre mí No, Jesús mío, no Antes morir que volver a ofenderos Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del maligno Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cuarta estación Jesús encuentra a su Madre Santísima Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo ¿Qué sentiste, oh angustiada Señora Al ver aquel trágico espectáculo? El pregonero publicando con lúgubre trompeta La sentencia fatal Una multitud inmensa que se agrupa Profiriendo injurias y blasfemias contra Jesús Los soldados y sallones en dos filas Y en medio de dos malhechores Ay, ¿le conoces, oh Madre Amantísima? ¿Es ese tu Hijo bendito? ¿Es ese el más hermoso de los hijos de los hombres? ¿La beldad de los cielos y la alegría de los ángeles? ¿Aquel Hijo de Dios que con tanto regocijo Diste a luz en Belén? Ay, ¿dónde están ahora los reyes y pastores Que entonces le adoraban? ¿Qué se han hecho los espíritus celestiales Que entonaban entonces himnos de alabanza? Ay, qué trocado está Sus ojos inundados de lágrimas y sangre Coronada de espinas su cabeza Todo él hecho una llaga Oh María, afligida entre todas las mujeres Oh Madre, la más desolada de todas las madres Oh Hijo maltratado sobre todos los hijos de Adán Oh Jesús, oh María Perdonad a este ingrato, a este pecador A este monstruo causa de tanta amargura Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Quinta estación Jesús, ayudado por el sireneo Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo Temiendo a los judíos que se les muera Jesús antes de llegar al Calvario No por aliviarle, sino por la gana que tenían de crucificarle Buscan quien le ayude a llevar la cruz y no lo encuentran Había entonces en Jerusalén tantos millares de hombres Y sólo Simón, sireneo, acepta este favor y aún por fuerza Y así te desamparan, oh Jesús mío ¿No fueron cinco mil los hombres que alimentaste con cinco panes en el desierto? ¿No son innumerables los ciegos, paralíticos y enfermos que sanaste? Y nadie quiere llevarte la cruz Y ella, no obstante, nos predica la latitud de tu misericordia La longitud de tu justicia La sublimidad de tu sabiduría infinita Oh misterio incomprensible Muchos admiran tus prodigios y doctrinas Mas pocos gustan de padecer contigo Teman, pues, los enemigos de la cruz Oyendo a Cristo que dice El que no lleva mi cruz y viene en pos de mí No puede ser mi discípulo Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sexta estación La Verónica enjuga el rostro de Jesús Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo Qué valor el de esta piadosa mujer Vea que el rostro divino a quien desean contemplar los ángeles cubierto de polvo Afeado por salivas, denigrado con sangre y movida de compasión, quítase la toca Atropella por todos y acercándose al Salvador le enjuga su rostro desfigurado Ay, cómo confunde esta mujer fuerte la cobardía de tantos cristianos Que, por vano temor del que dirán, no se atreven a hacer el bien Oh, dichosa Verónica, y cómo premia el Señor tú de nuevo Dejando su rostro, santísimo, estampado entre espliegues de esta afortunada toca ¿Quieres tú, cristiano, que Dios imprima en tu alma una perfecta imagen de sus virtudes? Pisotea, pues, generoso, el respeto humano como la Verónica Haz con fervor, haz a menudo el viacrucis Y no dudes que Jesús grabará en tu alma un fiel traslado de sus virtudes Y, viéndote el Eterno Padre semejante al divino modelo de predestinados, te admitirá en el cielo Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno, amén Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui murieribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesús Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Séptima estación, Jesús cae por segunda vez, te adoramos oh Cristo y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo Sí, Jesús cae segunda vez con la cruz, nuevas injurias y golpes, nueva crueldad de parte de los judíos, nuevos dolores y tormentos, nuevos rasgos de amor de parte de Jesús Parece que el infierno desahoga contra él todo su furor Mas, ¿qué hará el Señor? ¿Dejará la empresa comenzada? ¿Hará como nosotros, que a una ligera contradicción abandonamos el camino de la virtud? No, no bien podrán decirle, si eres hijo de Dios, baja de la cruz Por lo mismo que lo es, allí permanecerá hasta morir ¿Y cuándo, Señor, imitaré vuestra heroica constancia? Ah, no siendo coronado, sino el que peleando legítimamente, persevere hasta el fin ¿De qué me serviría abrazar la virtud y llevar la cruz solamente algún día? Cueste, pues, lo que cueste, quiero con vuestra gracia divina amaros y serviros hasta morir Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Octava estación Jesús consuela a las mujeres Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo Qué caridad tan ardiente Olvidando sus atorosísimos dolores Sólo se acuerda de nuestras penas, el amante Jesús Hijas de Jerusalén, dice a las piadosas mujeres que le seguían llorando No lloréis mi suerte, llorad, más bien sobre vuestros hijos Pero, ¿puede haber objeto más digno de llanto que la pasión y muerte del Hijo de Dios? Sí, cristiano, hay cosa más digna de lágrimas Y de lágrimas eternas, y es el pecado Pues el pecado es la única causa de pasión y muerte tan ignominosa Él es el origen y el colmo de todos los males El más terrible, el único mal, mal infinito de Dios y la criatura Y, no obstante, tú pecas con tanta facilidad Y te confiesas con tanta frialdad Y recaes tan a menudo en el pecado Y pasas tranquilo días, meses, años Y hasta la vida entera en el pecado Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Novena estación Jesús cae por tercera vez Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo ¿Qué es esto, Jesús mío? Vos, resplandor de la gloria del Padre Consuelo de los mártires Hermosura y alegría del cielo Vos, caído en tierra Primera, segunda y tercera vez ¿No sois vos la fortaleza de Dios? ¿Y qué, hijo mío? ¿No has pecado tú más de una, dos o tres veces? ¿No recaes cada día innumerables veces en el pecado? ¿Por qué esa perpetua inconstancia en mi servicio? Hoy haces generosos propósitos Y mañana ya están olvidados Ahora me entregas el corazón Y un instante después Ya no suspiras Sino por pasatiempos y liviandades Ay, yo caigo segunda y tercera vez Para expiar tus continuas recaídas Caigo para alzarte a ti de la tibieza Caigo para que temerario No te expongas de nuevo al peligro De recaer en el pecado Caigo, en fin Para que no caigas tú jamás En el abismo del infierno Gracias, Dios mío Por tan inefable bondad Y por esta tan dolorosa caída Dadme fuerza, os suplico Para que me levante por fin del pecado Y camine firme y constante En vuestro santo servicio Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Al pie de la cruz Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Décima estación Jesús despojado de sus vestiduras Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Cuando te curan una herida Por fino que sea el lienzo que la envuelve Y por cuidado que tenga La más cariñosa madre ¿Qué dolor no sientes Al despegarse la tela de la carne viva? ¿Cuál sería, pues? ¿El tormento de Jesús al quitarle las vestiduras? Como había derramado tanta sangre Estaban pegadas a su cuerpo llagado Vienen los verdugos y las arrancan Con tanta fiereza Que llevan tras sí la corona Y hasta pedazos de carne Que se les habían pegado ¿Y en qué pensabais, oh purísimo Jesús Al veros desnudo Delante de tanta muchedumbre? En ti pensaba Pecador En los pecados impuros Que sin escrúpulo cometes por ellos Por ellos ofrecía yo Al eterno Padre Esta confusión y suplicio tan atroz Sabía cuánto te costaría Deshacerte de aquel mal hábito Privarte de aquel placer Romper con aquella amistad criminal Por eso permití En mi cuerpo inocentísimo Tan horrible carnicería Oh inmensa caridad la tuya Oh negra ingratitud la mía Nunca más, Señor Renovar esas llagas Con desenfrenada osadía Nunca más pecar Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Al pie de la cruz Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del maligno Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Undécima estación Jesús clavado en la cruz Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo ¿Quién de nosotros tendría valor Para sufrir que le atravesasen Pies y manos con gruesos clavos? ¿Quién tendría ánimo Para ver así atormentado A su mayor enemigo? Pues este atormento Padece Jesús por nuestro amor Ya le tienden sobre el lecho del dolor Ya enclavan aquella mano omnipotente Que había formado los cielos y la tierra Ya brota un raudal de sangre Mas esto es poco Encogido el cuerpo con el frío y los tormentos No llegaban la otra mano ni los pies Al agujero hecho de antemano en la cruz Los atan pues con cordeles Y tiran con inhumana crueldad Desencajando de su lugar Aquellos huesos santísimos ¡Qué dolor! ¡Qué tormento! Todo lo contempla su madre amantísima Ningún alivio Ni una gota de agua Puede dar a su hijo ¿Y vive todavía? ¿Y no muero yo de dolor Siendo mis pecados La causa de tanto tormento? Alabada sea la pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre Al pie de la cruz Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del malo Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Duodécima estación Jesús Muere en la cruz Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Contempla Cristiano A estos dos malhechores Crucificados con el Señor Que maldades No habría hecho el buen ladrón Sin embargo Dice a Jesús Acuérdate de mí Cuando estuvieres en tu reino Y al instante oye Hoy Estarás conmigo en el paraíso Qué bondad la de Dios Cuán presto pecador Recobrarías la gracia Y amistad divina Si quisieses Arrepentirte de veras Pero si dejas tu conversión Para la muerte Ay Teme No te suceda Lo que al mal ladrón Qué hombre tuvo jamás Ocasión mejor Para convertirse Dios derrama Su sangre Por él Tenía a los pies A la abogada De pecadores María Santísima A su lado Estaba Jesucristo El más celoso sacerdote El más celoso sacerdote del mundo Para ayudarle a bien morir Oye la exhortación de su compañero Ve toda la naturaleza estremecida Y sin embargo Muere Como ha vivido Continúa blasfemando Y se condena eternamente Ah No permitas Jesús mío Que sordo A tus inspiraciones divinas Deje yo Mi conversión Para la muerte Alabada sea La pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Al pie de la cruz Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dadnos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del maligno Amén Gloria Patria Filio Espíritu y Santo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Décimo tercera estación Jesús muerto En los brazos De su madre Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque con tu santa cruz Redimiste al mundo Ay ¿A dónde iré? Oh afligida Madre mía Tu hijo ha muerto Y mis pecados Son los verdugos Que le enclavaron En la cruz Y le dieron Muerte inhumana Ay Infeliz de mí Yo he apagado La luz de tus ojos Y acabado La alegría De tu corazón Sí Yo desfiguré Ese rostro Hermosísimo Yo taladré Esos pies Y manos Que sostienen El firmamento Yo Traspasé Esa augusta Cabeza Y abrí Esas llagas Yo Descoyunté Y despedacé Ese inocentísimo Cuerpo Que tienes En tus brazos Ay Reo De tan horrente Horrendo Deicidio ¿A dónde iré? ¿Dónde me ocultaré? Pero por monstruosa Que sea mi ingratitud Tú eres mi madre Y yo soy Tu hijo Jesús Acaba de traspasar En mí Los derechos Que tenía A tu amor Me arrojo Pues en tus brazos Con la más Viva Confianza No me desprecies Oh dulce Refugio De pecadores Arrepentidos Mírame Con ojos De bondad Y ampárame Ahora Y en el trance De la muerte Alabada Sea la pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Al pie De la cruz Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Decimocuarta estación Jesús Puesto en el sepulcro Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Contempla Alma cristiana Como José de Arimatea Y Nicodemo Postrados A los pies De María Le piden El dulce objeto De sus caricias Y Ungiéndole Con preciosos Aromas Le amortajan Y ponen En un sepulcro Nuevo De piedra Ay ¿Cuál sería El dolor De la Virgen? Sin duda Grande era Como el mar Su amargura Al ver A su hijo Ensangrentado Enclavado Y expirando En un patíbulo Infame Pero A lo menos Le veía Tal vez Le abrazaba Y lavaba Con sus lágrimas Mas ahora O angustiada Señora Una loza Te priva De este último Consuelo O sepulcro Afortunado Ya que Encierras El adorado Cuerpo Del hijo Y el dulcísimo Corazón De la madre Guarda también Con esas Prendas Riquísimas El pobre Corazón Mío Sea este Dios mío El sepulcro Donde descanséis Sean Los puros Afectos De mi alma Los lienzos Que os envuelvan Y los aromas Que los recreen En fin Muera yo Al mundo A sus pompas Y vanidades Para que Viviendo Según el Espíritu De Jesús Resucite Y triunfe Glorioso Con él Por los siglos Infinitos Amén Alabada sea La pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores De su Santísima Madre Al pie De la Cruz Padre Nuestro Que estás En el Cielo Santificado Sea Tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la Tierra Como en el Cielo Dadnos Hoy Nuestro Pan De cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A los Que nos Ofenden No No nos Dejes Caer En Tentación Y Líbranos Del Maligno Amén Dios Te salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén 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 Amén